Buen día, Carmen. Comentaba, más o menos, la importancia de la sociolingüística como ciencia para estudiar las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. Hablábamos también de la diversidad lingüística, no tanto del conocimiento de la lengua como del uso. Y para terminar comentábamos un poco las actitudes lingüísticas, los prejuicios lingüísticos, las creencias del profesorado y de los alumnos. ¿Qué actividad o qué instrumentos nos propone la sociolingüística para, en definitiva, mejorar el uso de la lengua? Todo lo tuyo. Egunon, yo tengo muy poca voz, necesito el micrófono. ¿Se me oye bien? Bien, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y vamos pensando en cómo acercar el conocimiento de la diversidad lingüística a los alumnos de primaria y secundaria. Creo que os puede ser mucho más útil una versión más práctica de este acercamiento que no teorías, que seguro que también hay otros autores que pueden manejar mejor que yo. Por cierto, he venido con algunos libros que los dejaré aquí, pero es que cuando hablo de estas cosas siempre me dicen ah, pero esto no está publicado o dónde se puede encontrar, pues hoy veréis que hay algunos libros. Hay uno en catalán que tiene muchos materiales para hacer actividades en clase y luego otros dos en español. Uno es más enciclopédico, es el libro de las lenguas, y el otro más reflexión sobre cómo acercar la diversidad lingüística a los alumnos. A los alumnos. Por otro lado, tenemos una página web. Yo soy miembro del grupo de estudio de lenguas amenazadas, GELA, pero en euskera es fácil de recordar porque es GELA.CAT. GELA es aula, ¿no? Es uno de los ejemplos que pongo a mis alumnos, pues GELA.CAT, y allí encontraréis actividades que se pueden bajar y, en fin, las actividades que hacemos. Para empezar, quería proponer una reflexión sobre el concepto de diversidad, lo que entendemos por diversidad, porque generalmente cuando hablamos de diversidad lingüística estamos hablando en realidad del índice de diversidad lingüística y no tanto de lo que es la diversidad. He buscado algunas definiciones en Internet, que es lo que todos hacemos, y las primeras que me han salido responden todas a este índice de diversidad. Una dice, es la de la Wikipedia, la diversidad lingüística se refiere a una medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. Luego, en definición punto D, la diversidad lingüística está relacionada con la existencia y convivencia de distintas lenguas. Otra, la diversidad lingüística consiste en términos sencillos en la estimación de la cantidad de distintos idiomas que se hablan en un área definida. Y finalmente, otra que dice, la presencia de lenguas distintas en el mundo es lo que conocemos como diversidad lingüística, que ha perdurado en todas las regiones del planeta y es parte elemental de la historia de la humanidad. Seguramente, esta última es la que se ajusta más a la idea de la diversidad como el resultado del proceso de diversificación. Todas las lenguas cambian y, en condiciones normales, todas tienden a la diversificación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también tendremos que hablar de comunicación y este seguramente es una de las cuestiones que hay que plantearse cuando nos planteamos cómo comunicarnos sin renunciar a la diversidad, que la tendencia natural de las lenguas es siempre a la diversificación. Y luego hay otro concepto de diversidad, es decir, el primero sería el resultado de este proceso, aunque no podemos pensar en el resultado como algo estático porque está cambiando siempre, pero es eso, la cantidad de lenguas que hay en el mundo. Y luego el otro concepto es el que nos remite a la diversificación interna porque en este proceso de cambio también hay cambios ligados a aspectos geográficos, sociales, individuales, grupales, etc. Todo esto forma parte de la diversidad. Entonces, la primera cuestión seguramente es cómo podemos comunicarnos sin renunciar a la diversidad porque, de hecho, el proceso contrario, es decir, la homogeneización, implica por un lado facilitar el control, es decir, las sociedades que renuncian a su legado son más fácilmente controlables y de esto tenemos muchos ejemplos en el mundo, basta con pensar en los suburbios de cualquier ciudad de Sudamérica, por decir algo, la cantidad de personas que han renunciado a su lengua, han renunciado o se han visto forzadas a abandonarla con la pretensión de pertenecer a un grupo que supuestamente les iba a ofrecer más posibilidades y al final lo único que han conseguido es quedarse sin raíces y no pertenecer a este grupo. Y luego también tenemos que tener en cuenta que la homogeneización, la renuncia a la diversidad también reduce las posibilidades de intercambio. Si lo miramos desde otro punto de vista, también podemos decir que si todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos la misma incapacidad de satisfacerlas. Es decir, que es la diversidad la que nos permite hacer aportaciones creativas y por eso es tan importante la preservación de la diversidad. De hecho, la humanidad ha desarrollado diversas estrategias para preservar la diversidad y seguir comunicándose. Esta idea de que para comunicarse es preciso compartir un código, desde luego es desmentida por muchos aspectos históricos, pero no sé, en este caso no es aplicable a la euskera, pero sí que se desarrolla en muchos casos la intercomprensión entre lenguas emparentadas, lenguas próximas. Nosotros, en el GELA, lo diré así, ya que estoy aquí para que lo recordéis, hacemos, no sé si llamarlo experimentos, pero en cualquier caso, sí que intentamos siempre, cada vez que tenemos jornadas, actividades, pues no recurrir al inglés, porque es la forma de que todo el mundo renuncia a su lengua, sino buscar estrategias para que todos puedan comunicarse en su lengua y los otros les puedan entender. Hace pocos días tuvimos una jornada, esta fue fácil, porque teníamos a un gallego, a un quichua de hecho, pero este habló en español, y a una italiana, y aprovechando el continuo románico, pues cada uno habló en su lengua y no tuvimos problema. Hace un par de años, fue un poco más complicado, teníamos una jornada con cuatro japoneses, y en este caso, uno habla catalán, otro habla occitano, otro habló en francés, y el que no conocía ninguna lengua románica habló en esperanto. Bueno, y así podría ir contando, pero en general eso se trata de buscar estrategias de forma que todos tengamos contacto con las lenguas de todos. Otra estrategia, naturalmente, es el poliglotismo, es decir, de hecho hay muchas comunidades en África, esto es muy habitual, que todo el mundo aprende la lengua de los vecinos. En el poliglotismo es muy importante que las lenguas no estén jerarquizadas, porque si no todos tendemos a ir a la lengua dominante, pero si se consigue que se aprendan con naturalidad las lenguas de los vecinos, pues el intercambio es posible. Hay otra estrategia, que esta también la veo difícil en el caso de la euskera, pero funciona en algunos lugares del mundo, que es la adaptación del código. Por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, donde se dice que es el estado del mundo donde se hablan más lenguas, lo que se constató es que todo el mundo utiliza un léxico que es el propio, es decir, a efectos de identificación, cuando hablas con los de tu grupo utilizas un tipo de léxico, y cuando hablas con miembros de otros grupos, pues adaptas el léxico. Os pongo un ejemplo muy sencillo del catalán para que entendáis qué quiero decir. Para nosotros casi tiene dos palabras que son prácticamente sinónimas, y es raro encontrar sinónimos perfectos, pero en este caso yo diría que sí. Son cuasi y gairebé. Pues si hablo con alguien que hable español, utilizaré cuasi, porque es más cercano a su forma que no si digo gairebé. Pues es una estrategia naturalmente mucho más elaborada, que es este ejemplo tan sencillo que os digo, pero es lo que ha permitido la convivencia sin renunciar a la diversidad en un país donde dicen que se hablan tantas lenguas. Luego también está la posibilidad de desarrollar lenguas francas, y lenguas francas, claro, ahora se habla del inglés como la lengua franca internacional, etc., pero no necesariamente, es decir, en el África Oriental la lengua franca es el suahili, que es una lengua bantu que se extendió mucho por... Primero fueron los árabes, luego los exploradores de todo tipo, los misioneros, etc. Es una lengua que sobre todo se expandió con el comercio y actualmente funciona como lengua franca en la zona. Y seguramente el procedimiento más universal es la traducción. El hecho de que algunas personas puedan actuar como intérpretes entre grupos distintos, pues esto es, vamos, universal. Os he hablado en los casos en que en la euskera no me parece aplicable por este privilegio que tenéis de ser los únicos del grupo y no tener lenguas emparentadas ni muy próximas que permitan alguna de estas estrategias, pero sí que históricamente tenéis algunos modelos que son interesantes y que son interesantes también de transmitir a los alumnos para que se den cuenta de que una lengua aparentemente que queda encerrada en el grupo en realidad ha sido puente para las culturas más diversas. Por un lado está uno de los primeros diccionarios bilingües que se conocen, supongo que lo sabéis, es el islandés euskera, que, vamos, en este momento aún era muy raro. Luego también se desarrolló un pidgin vasco-islandés. Hace poco se aprobó esta ley que dice que los islandeses sí los van a castigar si matan a vascos, ¿no? Pero, de todas formas, el hecho de que se desarrollase un pidgin, sabéis que un pidgin es una lengua mixta, que coge elementos de diversas lenguas para crear un código para comunicarse, pues uno de los históricos justamente está hecho de euskera e islandés. Y también en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, cuando Cartier lo descubrió, siempre hablamos de descubrir, pues encontró que antes que él, desde Europa, habían ido los vascos porque las comunidades de la zona se comunicaban entre ellos en un pidgin con léxico euskera. Y me dijo un americanista que iroqués era un término que utilizaban los vascos para designar a los que conocemos como iroqueses. Es decir, que históricamente sí se muestra que, aún teniendo una lengua alejada del resto de lenguas del mundo, es posible desarrollar estrategias que permiten comunicarse y que nadie tenga que renunciar a su lengua. Claro, una de las cosas que tenemos que resolver con los alumnos es justamente los prejuicios lingüísticos. Es decir, en muchos casos pueden creer que sí hay lenguas menos desarrolladas que otras o menos capaces o que no te permiten acceder a la modernidad. Esto suele ser bastante universal y, desde luego, debe ser combatido, pero no solo con teoría, porque a veces la teoría puede ser algo que se aprenda pero que no penetre. Y por eso nosotros ya llevamos bastantes años trabajando también en escuelas de primaria y de secundaria y creando materiales para, a partir de los propios conocimientos lingüísticos, que muchas veces no son conscientes, pero todos sabemos mucho más de lengua de lo que pensamos, pues aprender a conocer otras lenguas y que este conocimiento sea el que convenza de que los prejuicios lingüísticos en realidad no tienen ningún sentido. Os iré proponiendo diferentes actividades. Ya os diré más o menos en qué niveles funcionan, porque evidentemente para los de primaria es muy distinto que para los de secundaria, pero son actividades que se pueden hacer en el aula y que, como os digo, hay materiales que ayudan a desarrollar estas actividades. La primera cuestión son los inventarios lingüísticos. Es decir, conocer cuántas lenguas se hablan, por ejemplo, en el instituto o en el pueblo, incluso en la familia. Nosotros, hace ya varios años, empezamos el inventario de lenguas que se hablan en Cataluña, sobre todo en este caso porque, bien, entre el año 2000 y el 2010, la población de Cataluña aumentó espectacularmente. Pasamos de los seis millones que decía el eslogan y que aún no los éramos a siete millones y medio, pero en este millón y medio de crecimiento, un millón doscientas mil personas venían de todo el mundo. Y en aquel momento, en los primeros contactos, vimos que lo que estábamos haciendo era lo que no queremos que nos hagan a nosotros, que era tratarles según la lengua oficial de su país. Entonces, pensamos que valdría la pena hacernos una idea aproximada de las lenguas que se hablan en Cataluña. Partimos de la hipótesis de que eran unas trescientas. Actualmente, tenemos doscientas noventa inventariadas. La cifra, en realidad, es lo de menos. Solo la idea de que son muchas, creo que es suficiente. La última que hemos incorporado es el Luganda, que es una lengua de la que no teníamos ningún hablante, al menos que conozcamos. Y fue por un refugiado. Como siempre nos llaman para estas cosas, nos preguntaron si teníamos algún traductor. Dijimos que de Luganda no tenemos a nadie porque viene poca gente de esta zona. Pero, en fin, aquí en el País Vasco también se hizo. En el año 2008 se publicó el inventario de lenguas que se hablan aquí. Salieron más de cien. Y, a ver, no es tan sencillo como pueda parecer porque, hablando de prejuicios lingüísticos, muchos hablantes tienen prejuicios contra su propia lengua y las ocultan. Es decir, que también hay que aprender cómo preguntar porque normalmente te quedas con las lenguas oficiales si no sabes. Os comento un ejemplo o dos ejemplos que me parece que son bastante gráficos. El primero, una vez estando yo en la universidad, había unas chicas ecuatorianas y estaban hablando entre ellas en quechua. Y yo me senté en el mismo banco y entonces empezamos a hablar porque me preguntaron si podían encontrar trabajo allí, estas cosas. Y cuando ya habíamos hablado un rato les pregunté qué lengua hablaban entre ellas. y me dijeron español, como usted. Y, claro, si yo les pregunto directamente si hablan quechua, era en muchos casos percibido como me estás llamando indio. Y entonces... Y luego, este me impactó mucho porque era en el marco de un proyecto que hacíamos en escuelas y en institutos, en una comarca de Cataluña. Entonces, estaba en un instituto, en un departamento, era, creo, de matemáticas. Y yo sentía, yo no lo veía porque estaba a mis espaldas, pero que hablaba alguien que debía ser de Nigeria por la forma de hablar inglés. Y entonces yo dije, me encantaría saber qué lengua habla, sobre todo porque en Nigeria se hablan unas 400 lenguas y cada vez que encuentras a uno encuentras una nueva lengua, o sea, que era una forma de hacer crecer el inventario. Pero bueno, total que uno de los profesores dijo, ah, si quieres se lo pregunto. A mí no me es tan fácil le preguntar en qué lengua habla la gente, pero, en fin, él dijo que se lo preguntaría y volvió y me dice, inglés, francés y ruso. Y supongo que otro vio mi cara de decepción y dijo, bueno, pero ella estaba esperando si te iba a decir alguna lengua africana. Y el que había ido a preguntar dice, ah, pero, ¿qué quieres? Que le pregunte si habla con el tam-tam y que se ofenda. Y creo que pensé, es que es un profesor del hijo de este señor y está transmitiendo que hay lenguas que no sirven. Y bien, una tercera anécdota de esto, porque no es tan fácil preguntar y porque se crean estos malentendidos. Debajo de mi casa había una bodega que fue traspasándose sucesivamente y como todo el mundo hablaba de los pakistaneses, pues yo había pensado que eran pakistaneses. Pero, en fin, yo iba a comprar y nunca comentaba nada. Pero un día entre y el dueño estaba hablando por móvil. Entonces pensé, ahora es el momento. Y le dije, ¿en qué lengua estabas hablando? Me dice, no, nada, la lengua de mi pueblo. Y digo, bueno, ya, pero, ¿qué lengua? No, nada, lo que hablamos en mi pueblo, no sé. Y al final le dije, pero bueno, era hindi, era panjabí, era gujarati, era marati, era bengalí, era... Y me dije, ¿cómo sabes esto? Y digo, esto es por mi trabajo. Y entonces me dijo que era el bengalí y el bengalí es una de las diez lenguas más habladas del mundo. Según algunas fuentes, la quinta, después de chino, inglés, español, hindi y la quinta es el bengalí. Es decir, una lengua con tantísimos hablantes y es la lengua de mi pueblo. Por eso digo que no es tan fácil preguntar sobre las lenguas y porque te pueden salir... Ahora ya estamos muy entrenados, pero hemos tenido muchas sorpresas en este sentido porque alguien te dice el nombre de su pueblo y vete a saber cuál es la lengua, etc. Pero sí que es una buena herramienta en centros educativos para aflorar la diversidad. Es decir, que los alumnos puedan ver que su lengua existe y forma parte también del centro de una manera o de otra. A partir de las lenguas, iremos comentando, no se pueden hacer muchas cosas y realmente se va aprendiendo mucho. Vamos, un ejemplo que luego os comentaré con más detalle, pero son los sistemas numerales. si tenéis alumnos africanos que conocen su lengua y los hacéis contar del 1 al 10, oiréis que los sistemas numerales de estas lenguas, en algunos casos no, pero en la mayoría son de base 5. Es decir, pueden contar 1, 2, 3, 4 y 5, pero a partir de 5 oiréis 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4. A veces es más complicado porque puede ser 3 más 3, 3 más 4, 4 más 5, 4 más 4, 4 más 5, etcétera. Pero se percibe. Claro, saber esto también es muy importante a la hora de las matemáticas porque siempre en eso, en jornadas, congresos, etcétera, de enseñanza, siempre se habla de los problemas de los alumnos africanos con las matemáticas. Pero es que pensad que tienen un sistema numeral que funciona de manera distinta. Si nosotros para pasar de la peseta al euro ya tuvimos los problemas que tuvimos y eran sistemas sucesivos que no coexistían, pues funcionaban con dos sistemas numerales no es precisamente fácil. Bien, entonces, una de las formas que suele tener más éxito para acertar la diversidad lingüística es a partir de los antropónimos. Porque, claro, nuestro nombre sí que es lo que nos, vamos, la relación lingüística más íntima que tenemos, ¿no? Y descubrir aspectos de los nombres da mucha información sobre la diversidad y aparte interesa mucho. O sea, nosotros cuando vamos a hacer actividades con chicos de primaria siempre empezamos con los antropónimos porque ya sabemos que así les tenemos enganchados, ¿no? Y también hay sorpresas. Una de ellas es por la lengua de origen. Yo recuerdo hacía bastantes años que había un grupo de skins de estos, con ideología nazi y estas historias en una zona y fuimos allí a un, de hecho, a un centro cívico a dar una charla y resultó que el líder de estos nazis se llamaba Abraham. Y luego, pues en varios institutos también hemos encontrado a otros que se llaman David y también es la misma. O sea, esta reflexión también puede abrir los ojos. Yo el caso más directo que encontré fue con una niña que se llamaba Amina y claro, con este nombre yo primero pensé que sería de Marruecos, que era lo que había más en el instituto, pero bueno, no sabía exactamente y entonces me habían dado la lista de nombres antes y estaba comentando pues eso, los orígenes y cuando salió su nombre y dije que era de origen árabe hubo una explosión en el aula y todos empezaron a señalarla y a reírse de ella y luego me comentaron que era la niña que se metía con todos los marroquíes y eso, o sea que se llevó una lección en carne viva y yo me sorprendí mucho porque pensé es un nombre evidente, o sea, puede haber otros donde, no sé, no atines tanto que es un nombre árabe pero este era muy evidente. Luego, los significados también dan mucho juego, ahora que hablábamos de David, pues David significa lo mismo que Kevin, Kevin en irlandés es amado y David en hebreo, o Carlos y Andrés, Carlos en germánico, Andrés en griego, todos significan el hombre o luego hay la serie de Paz, Frida, Irene, Irina, Salomé, Zulema, todos significan Paz, o la victoria, pues Salmanzor, Estefanía, Nasir, Nicanor, Víctor, etcétera. También permiten algunos juegos para identificar por ejemplo una adivinanza que les pongo es hay una serie de nombres de origen hebreo tipo José, Joaquín, etcétera, que tienen esta raíz Jo que quiere decir Dios. Pero luego también está Gabriel, Manuel, Miguel, Rafael, etcétera, donde él es otra raíz para Dios que es la misma que Allah. Entonces, en Cataluña ahora no se pone tanto, pero hubo una época en que triunfaba mucho el nombre de Joel, Joel, que significa Dios es Dios. Pues, ya digo esto como ejemplo, vamos, ejercicio de identificación de morfemas, pues tienes el significado, primero identificas a Dios en un grupo y luego en el otro y entonces puedes llegar al significado de otro. Y en euskera tenéis un ejemplo muy bonito que es Kepa porque, bueno, ahora ya tengo que explicar siempre la historia de San Pedro porque ya digo que como no van a misa ya no lo saben, ¿no? Pero es la historia aquella de tú eres Pedro y sobre esta piedra identificaré mi iglesia, pues eso. Hay un, vamos, Jaifa, el puerto de Jaifa en Palestina es la misma palabra que Kepa y significa roca. Pero además sirve para ver las correspondencias entre lenguas románicas y lenguas germánicas, por ejemplo, tenemos la correspondencia corazón, heart, cabeza, head, pues aquí tenemos Kepa, jaifa, es la misma. Y luego también tenemos la correspondencia la típica padre, father, pez, fish, pie, foot, pues puerto es la misma palabra que fort, que por cierto, fiordo es también la misma palabra, para nosotros ya tiene este significado específico pero es la misma correspondencia. Bueno, podemos hacer el foot de Frankfurt también es esta palabra, pues en Kepa, jaifa se ve esta correspondencia entre el puerto y fort. Aparte de eso, ya digo, esto nos nos aproxima también a los sistemas fonológicos, para empezar a ver correspondencias entre lenguas distintas. Y luego también cómo se ponen los nombres. Y esto, claro, hasta ellos mismos pueden hacer trabajo antropológico preguntando a sus padres, en muchos casos lo saben, pero en otros no. El año pasado yo hice un trabajo de investigación con mis alumnos de antropología lingüística porque a ver, se observa que a partir de los años 60 ha habido un gran cambio en los nombres que se ponen, si comparamos incluso con siglos anteriores. pero a partir de eso se ven unas constantes que se dan en Estados Unidos, en Italia, incluso si coges Barcelona como ciudad, ves que los nombres que se ponen en un año en la parte alta, a los 10 años se ponen en el Raval. Es decir, hay ciclos de 10 años, pero se ha constatado en Estados Unidos que yo conozco, y seguramente en otros sitios, y en Italia. Entonces, lo que nos preguntábamos es que a pesar de esta supuesta libertad, se siguen manteniendo, o sea, estos ciclos parece que funcionan en muchos sitios, pero además se mantienen otras constantes como que hay más variación en los nombres de chica que en los de chico y que de todas formas sigue habiendo nombres que se ponen mucho. Es decir, a pesar de la libertad todos acabamos poniendo los mismos nombres. Digo todos porque luego hay una parte de variación, pero en general no. Y entonces nada, nos preguntábamos por qué, o sea, por qué a pesar de tener la libertad de elección, porque antes era el nombre del padre, del padrino, del abuelo, de la abuela, etcétera, ahora en principio se elige el que se quiere y en cambio siguen estas pautas tanto de más diversidad en los nombres de chica como estos cambios cíclicos y que todo el mundo se acaba llamando igual. Bien, aparte de en nuestro caso que podemos ver qué pasa, pero luego hay otras otras culturas. supongo que recordáis a Kofi Hanan, él era de Ghana, es, vamos, de Ghana y habla Acán, en Acán se ponen los nombres según el día de la semana que has nacido. El primer presidente de Ghana después de la independencia, Kwame es martes y Kofi en este caso le hicieron muchas bromas con el café pero no, es viernes. Y, en fin, en el caso de las chicas también. Los soninqués que según el inventario aquí en el País Vasco había bastantes porque venían, eran, vamos, con los barcos de pesca. Ellos ponen el nombre según el lugar de nacimiento, es decir, el orden de nacimiento. Si eres el primero te llamas Mamadou, si eres el segundo y así van cambiando los nombres hay seis posibilidades hasta el sexto. Y, en fin, en muchos casos pues por el significado, etc. Pero, ya digo, explorar sobre el nombre tanto la lengua de origen como el significado como la motivación, etc. Todo esto da mucha información y, además, provoca eso, la reflexión sobre la diversidad lingüística porque vemos que en realidad la tenemos muy cerca. Otro campo que da mucho juego es el de los topónimos. porque aquí muchas, claro, el topónimo sí que es el vínculo más claro entre la lengua y el territorio. Por eso, también, en muchos casos de ocupación se intentan hacer desaparecer para que no quede rastro. Pero, no sé, una de las sorpresas que recuerdo cuando hacíamos un concurso que se llama la Gemcana de las Lenguas, esto lo podéis encontrar, se puede descargar en la página web. Preguntábamos sobre el origen de Nuria, que es un topónimo vasco. Vamos, que muestra que la euskera antes se hablaba en una zona mucho más extensa. en Cataluña, en el Perineo, hay muchos topónimos de origen vasco. Pero, en este caso, una de las que contestó era una vasca que se llamaba Nuria porque sus padres le querían poner un nombre catalán. En fin, esas cosas pasan, como Amina, que seguramente no se lo querían poner árabe. Pues, aquí también podemos, pues eso, la lengua de origen da mucho juego. Ahora os daré algunos ejemplos. Luego, también, el significado porque hay muchos topónimos tautológicos, es decir, bueno, hablando de la euskera, nuestro clásico es la Vall d'Aran, que es, ¿no? El valle, el valle. Pero, Sahara significa desierto, también Kalahari y Gobi, Sahara en árabe, Kalahari en Nama y Gobi en en mongol. Ganges significa río, Nilo significa río, Ebro significa río, en fin, hay muchos que en realidad, bueno, yo cuando tengo que explicar esto de los tautológicos, siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Los que viven al lado de un río, cuando vais al río, vosotros decís, voy al río o voy al Ebro o voy al Llobregat y evidentemente la gente va al río, ¿no? O sea, que si preguntas el nombre, pues te sale lo que pasa que luego nosotros ya no no lo entendemos y también y esto ya cuando empiezan a aprender inglés y así ya podemos hacer ejercicios de este tipo porque comparándolos también vemos correspondencias. Hay algunas de significado, por ejemplo, que land y stand de Pakistán, Balochistán y Turkmenistán son lo mismo, es decir, stand significa país o tierra como land, ¿no? Pero luego, claro, Groenlandia, tierra verde o Islandia, tierra de hielo o país de hielo, Nueva Zelanda, este es un poco más complicado pero si se piensa es más fácil, es Nueva Tierra marítima, porque en este caso viene del holandés pero el zé es mar o lago, en fin. También vamos, si vemos Trípoli, tres ciudades, Nápoles, Ciudad Nueva, es decir, el polis que encontramos en muchos casos que es el grat de muchas lenguas eslogas lavas, Belgrado, Petrogrado, Stalingrado, etc. Pero también, y aquí sí que hay una correspondencia clara, es el pur del sánscrito, es decir, Singapur que es la ciudad de los leones o Jaipur es la ciudad de Jai, pues, este pur es la misma palabra que polis, lo único que ha cambiado, sabes que el sánscrito también es indoeuropeo. Os digo algunos ejemplos del algonquino, nos ha llegado a Quebec, que quiere decir el lugar donde las aguas se hacen estrechas, del Amazic, Marrakech, que significa fortificada, o Orán, que significa leones, del Arawak a Jamaica, este es el preferido de los alumnos de tercero de ESO, siempre que voy, siempre me preguntan por Jamaica, significa tierra de fuentes, en Arawak, Chile, que quiere decir lo mismo que Finisterre, en araucano, Haití, es del Caribe, es tierra montañosa, Pasadena, pues es lo mismo que Nuria, un lugar entre montañas, un valle, en este caso en Chipeua, Wyoming, que son prados extensos, del Delaware, Orinoco y Pernambuco que vienen del Guaraní, Kentucky que viene del Iroqués, es tierra de pastos, luego, también del Iroqués viene Niágara, que quiere decir agua que truena, Ohio, que es un río bonito, y luego del Malayo tenemos Kuala Lumpur, que es la boca del río de Barro, el Pur, en este caso, no es el del sánscrito, no es el de Singapur y eso, y Timor, que quiere decir oriente oeste, Nairobi, es agua fresca en Masai, porque es donde los Masai iban a buscar agua, Katmandú, en Nepalés, es templos de madera, y luego del Tuareg tenemos Agadir, que significa muro, Ivni, que significa agua o río, y Tingbuktu, que es la antigua. Bien, solo unos ejemplos, ya digo, en los libros estos hay muchos más y se pueden hacer muchos juegos y cosas así, pero para que os hagáis una idea. luego otro aspecto que tiene mucho éxito son las palabras prestadas, porque aquí, vamos, eso sí que nos conecta con lenguas muy distintas. uno de los ámbitos donde encontramos más variedad es el de la alimentación. Tenemos, bueno, pondremos un ejemplo práctico porque de un ejercicio que hacemos. en este caso a los de primero y segundo de eso. Les preguntamos qué es lo que más les gusta comer y entonces vamos eliminando todo lo que tiene origen en alguna lengua extranjera para ver qué menú les quedaría si desapareciese todo lo que nos han prestado. y el menú típico de esta edad es de primero pizza o macarrones. Caen los dos porque vienen del italiano. De segundo bistec con patatas. Bistec viene del inglés, patatas del quichua. De postre siempre piden o yogur o algo de chocolate. Yogur viene del turco, chocolate viene del del náhuatl. Si quieren beber Coca-Cola coca viene del quichua y cola del ebe que es una lengua africana cercana a esta a la canla del coffee y cuame y todo eso. O sea que vamos si vamos buscando en cuestión de de alimentos hay muchísima variedad y de lenguas muchas veces insospechada. También la ropa encontramos bueno en catalán tenemos samarreta que es lo que se ponen todos las camisetas en el texir que supongo que lo reconocéis todos pero vamos pantalón que viene del italiano blusa del francés camisa del celta y luego algo más exótico el del inuit la lengua de los esquimales pero también el pareo que es del taitiano o la corbata que es del serbo croata en fin hay muchos ejemplos y luego otro campo léxico interesante porque tiene un comportamiento raro esto lo explico más en lingüística histórica porque es una de las rarezas que son los nombres de animales grandes hay lenguas que han desaparecido pero han quedado los nombres de animales y de lenguas de las que no nos ha llegado nada nos pueden haber llegado nombres de animales grandes por ejemplo de lenguas australianas que tenemos muy pocas palabras pero el canguro el dingo y el koala nos han llegado de las paleosiberianas que no ha quedado nada pero nos ha llegado el mamut o de lenguas bantúes que también tenemos muy poca cosa pues el impala es una palabra de origen luganda o del tibetano que tampoco tenemos tanto viene el cebú etcétera jaguares del guaraní etcétera hay muchos pero tienen un comportamiento raro porque a veces desaparece prácticamente toda la lengua solo quedan las palabras del vocabulario básico y en cambio quedan los nombres de animales grandes ah bueno entonces tengo tiempo todavía luego una cosa bueno tengo aquí algunos ejemplos del malayo porque del malayo como era una lengua que estaba en una zona de paso pues nos han llegado muchas palabras ya que hablábamos también de la comida ketchup es de origen chino aunque lo atribuíamos al inglés pues no y nos vino a través del malayo pero os doy algunos ejemplos del malayo que nos han llegado generalmente a través del portugués batik cacatúa carambola cachumbo gong junco lancha orangután pagaya y sagú que ya no están conocidos es una fécula todo esto es de de origen malayo en fin con los préstamos realmente dan para mucho porque pues eso es buscar ámbitos temáticos el de la música también tiene muchos muchos préstamos es decir la alimentación la ropa y la música dan para para muchísimo luego ya viene otra parte que es lo que podríamos llamar la visión del mundo que vamos creo que no vale la pena entrar en el debate si la lengua condiciona el pensamiento pero sí que es cierto que por lo menos cada lengua explica el mundo a su manera y una forma clara de verlo son los sistemas de parentesco y aquí vosotros sí que tenéis un ejemplo fantástico porque ya sólo con que comparéis con el castellano esto de que los hermanos Aizpa Reba Neva no corresponden es decir es la misma realidad son los mismos hermanos y sin embargo los categorizamos de manera diferente pues este ejercicio se puede hacer con muchas lenguas y encuentras sistemas realmente diferentes según lo que encontréis hay lenguas en las que hay términos distintos para los tíos y las tías según sean hermanos del padre o de la madre hermanas del padre o de la madre a veces hermanos mayores y menores etcétera esto es cuestión de explorarlo porque cada lengua es un mundo pero por pocas lenguas que tengáis en las que podáis trabajar seguro que os sale mucha diversidad y ya digo lo más interesante es esto es que es la misma realidad porque las relaciones son exactamente las mismas y en cambio las lenguas las explican de manera distinta y luego entre la visión del mundo y un poco explicar cómo funcionan las lenguas porque en definitiva creo que lo que más nos aporta el conocimiento de la diversidad lingüística es la conciencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera y esto es muy importante o sea que no todo hay que hacerlo igual es un conocimiento muy útil en la vida pues a caballo entre esta visión del mundo y las posibilidades que nos ofrece la diversidad están los sistemas numerales antes os comentaba esto de las lenguas africanas a ver podemos encontrar sistemas los de base 5 y los de base 10 los decimales son los más frecuentes en las lenguas del mundo porque todos la calculadora natural que tenemos más a mano son los dedos es decir hay muchas lenguas que empiezan a calcular a partir del 5 y otras a partir del 10 en los casos y creo que la euskera está en este caso que cuentan a partir del 5 también cuentan a partir del 20 en muchas lenguas del mundo la palabra para 20 es la misma que para persona porque tenemos todos 20 dedos pero siendo las mismas cantidades la forma de categorizarlas puede ser absolutamente distinta hace ya pues 10 años hicimos una exposición en el 2005 en Barcelona que luego bueno fue itinerante luego la sustituimos por otra pero en este caso pues queríamos mostrar eso que aportaba la diversidad y cogimos los sistemas numerales como ejemplo tengo que decir que ahí yo hice mi descubrimiento porque nunca lo había mirado con detalle que a pesar de dar clases de antropología lingüística nunca me había fijado en eso porque pensamos que podíamos hacer una clasificación de las lenguas del mundo según los sistemas numerales y la sorpresa fue que los dos únicos sistemas que encontramos que eran idénticos eran el del quechua y el del chino que tenían el mismo sistema el del catalán y el castellano no son muy distintos pero algo lo son es decir en en español se cuenta hasta el 15 es decir 11, 12, 13, 14, 15 y entonces ya cambia el orden empezamos por 16, 17, 18 en catalán empezamos por el 17 o sea 16 aún es 16 11, 12, 13, 14, 15, 16 y entonces 17, 18 es decir se cambia el orden es una diferencia mínima pero es una diferencia pero bueno visto que no teníamos sistemas idénticos pues entonces nos dedicamos a mirarlo con más detalle y sólo para contar del 6 al 9 son 4 6, 7, 8, 9 encontramos unas 20 formas distintas antes os he dicho si tenéis algún alumno que hable Wolof podéis le hacéis contar hasta 10 y oiréis claramente 5 más 1 5 más 2 5 más 3 5 más 4 luego había otras combinaciones pero ya digo sólo en lenguas que se hablan en Cataluña y cuatro cifras porque también había un caso donde el 7 era tabú culturalmente y entonces había otra palabra que no tenía nada que ver con la cifra etcétera casos distintos pero en fin esto muestra mucho luego en sistemas vigesimales pues el 100 puede ser una forma compuesta 10 por 10 y en cambio 200 es una forma inanalizable como nuestro en Cataluña o 1000 que son formas que no son compuestas y luego 2000 puede ser también una forma inanalizable y en cambio para nosotros es claramente bueno iba a decirlo pero en fin un ejemplo que les pongo porque en los sistemas numerales que tienen multiplicación siempre hay suma esto es uno de los universales entonces siempre pregunto ¿alguien conoce algún sistema numeral que tenga multiplicación? inevitablemente siempre me salen con el francés por lo del Catering 80 es 4 por 20 pero 2000 3400 500 también son multiplicaciones pasa que no no somos conscientes y aquí como no tengo pizarra no lo podré hacer pero les enseño a multiplicar como como lo hacían los egipcios que no conocían el cero y de hecho los romanos tampoco si os fijáis en los sistemas el sistema romano de números romanos no hay no hay cero allí hay suma y resta según pongas a la derecha o a la izquierda pues en fin también con los sistemas numerales se pueden hacer muchas cosas y otro sistema y aquí ya no sé si voy a levantar ampollas para explicar cómo son las lenguas y un poco no sé para entender en realidad cómo funciona el lenguaje no es esta plaga que nos ha caído del género de los niños y las niñas buena parte de la responsabilidad se la podemos atribuir a Lendakari Barretxe que nunca se olvidaba de los ciudadanos y las ciudadanas vascas cosa que a mí me plantea la duda si se estaba refiriendo a todos los ciudadanos del mundo pero solo a las ciudadanas vascas pero en fin lo que pasa es que bueno yo como ya tengo una edad pues he vivido todo el proceso desde desde el principio y en los años 70 ya empezó esta esta historia y y bueno yo entonces ya yo soy africanista de especialidad y y en lenguas bantúes ahora sé que en la inmensa mayoría de lenguas del mundo pero en este caso conocí a las bantúes hombres y mujeres concuerdan de la misma forma no entonces claro yo simplemente pensaba desde luego yo no puedo atribuir el machismo de la sociedad a la existencia de género mi primer artículo fue lo escribí en el año 77 y era sobre el género en Suajili pero bueno para mí esto era una cuestión residual que aparte de Ibarreche y y alguno más pues eso era una cuestión pero nos llegó realmente una plaga porque en en Cataluña yo lo explicaba en clase en clase de lingüística histórica como un ejemplo de cambio lingüístico inducido y en antropología lingüística como una falsa correlación entre lengua y cultura pero vamos yo no no decía nada públicamente me daba igual no no me daba igual pero pero en fin el caso es que en la época del tripartito se animaron tanto que esto pasó a ser ley de forma que si tenías que presentar un proyecto a la Generalitat tenía que estar escrito con niños y niñas etcétera no sé esta exposición que os he dicho la segunda la que la que sigue la primera se llamaba las lengüas a Cataluña la segunda que aún funciona se llama las lengüas de los catalanes y entonces lo primero que me dijeron hay que cambiar el título pero es que es absurdo o sea el mensaje que estamos dando con las lengüas de los catalanes si decimos de los catalanes y las catalanas desaparece porque lo que estamos diciendo es que nos da igual de donde venga la gente y todas las lenguas las consideramos patrimonio bueno aquí no pudieron con nosotros pero bueno eran aquellas cosas que ibas notando o sea enviabas un artículo y te venía con la corrección y de momento iba pasando hasta que un año creo que fue el 2009 hacíamos un curso en la Universidad de Barcelona y nos habíamos pensado mucho los títulos entonces os pongo solo un ejemplo que era uno que dice bueno es un proverbio que está en muchas lenguas europeas quien adquiere una nueva lengua adquiere una nueva alma dos puntos las almas multilingües de nuestros alumnos y me lo devolvieron con las almas multilingües de nuestro alumnado que no tiene ningún sentido claro cuando había aquello pero 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 que pasa entonces llamé a los servicios lingüísticos de la UVE a ver que había pasado con esto y entonces me dijeron que cuando redactaron los estatutos los alumnos pusieron como condición que estuviesen redactados pues el rector la rectora el candidato la candidata etcétera esto había creado una jurisprudencia y que tenía que vamos que todo lo que salía de la universidad se tenía que escribir de esta manera y ahí sí que dije bueno se ha acabado entonces organizamos una jornada que la hicimos en el 2010 y vino todo el mundo pero es que incluso los del parlamento nos pidieron participar en la jornada porque estaban a punto de aprobar una ley que hablaba de personas adolescentes y personas infants eso sí que es difícil de traducir porque claro los infantes para los infants son todos niños y niñas infantas no ya es otra cosa bueno pero o sea vinieron ellos los del instituto de la mujer política lingüística enseñar a todo el mundo y bueno yo fui a verlos a todos para organizar la jornada y todos estaban de acuerdo conmigo y entonces yo les dije pero a ver si todos estamos de acuerdo ¿cómo hemos llegado hasta aquí? entonces hicimos una jornada y ahora por lo menos cuando decimos los catalanes pues las catalanas nos damos por incluidas pero bueno todo esto esta es la parte burocrática de sí sí seguro es la parte burocrática de de la historia ¿no? pero ¿por qué? o sea ¿por qué no puedo compartir esta historia y me parece una falsa correlación de lengua y cultura que además va contra las mujeres? porque en realidad si algo ha logrado es que se ridiculice el feminismo a mí las feministas me atacan mucho me envían tweets y cosas así diciéndome que una me decía es que las lenguas evolucionan pero Karma Junión no yo le dije tiene razón pero por el mismo motivo porque todas van a la suya Karma Junión y las lenguas quiero decir y en fin y otras cosas me dicen que necesito clases de feminismo y cosas así pero es que se hace falta me declaro feminista soy feminista pero pero es que esto no tiene nada que ver o en todo caso antes soy soy lingüista a ver en todas las lenguas del mundo hay formas de identificar al interlocutor y los rasgos más frecuentes son el sexo y el estatus también la edad etcétera pero básicamente esto es lo que encontramos siempre y no sé a ver si supongo que habéis oído hablar de los Mapuche pues Che quiere decir persona si decimos Ventru Che estamos diciendo hombre y ahora no me acordaré como se dice mujer pero da igual un compuesto con Che igualmente ¿no? o en fin en lo que hacemos nosotros con los animales ¿no? pues la cebra macho y la cebra hembra pues esto pasa en muchas lenguas es decir si hay sistemas pero el género es simplemente una forma de clasificar los substantivos que se da en muy pocas lenguas del mundo todo hay que decirlo y no necesariamente tiene que ver con el sexo y creo que es nuestro caso en protoindoeuropeo la diferencia original era entre animado inanimado y esto ha derivado en cosas distintas en las lenguas indoeuropeas el problema que tenemos es que Protágoras le puso masculino al género no marcado y femenino al marcado es decir al inclusivo al que incluye al otro o bien no dice nada del le puso masculino es decir le puso una etiqueta no que fuese masculino porque porque es muy arbitrario y entonces como los romanos solo copiaron lo que decían los griegos en la edad media no pasó nada y así hemos ido siguiendo o sea no hemos innovado nada nos creemos que esto tiene algo que ver con el sexo y es solo una forma de clasificar substantivos lo que pasa es que y de esto sí que alertaban los feministas americanos en sus tiempos pero parece que aquí lo pasaron por alto cuando creamos un femenino a partir de un masculino muchas veces nos sale un término despectivo el caso clásico es hombre público mujer pública ¿no? hace pocos días a una chica de un diario de estos muy radicales que me discutía esto le dije mira a ver Josep Pla escribió una serie que se llamaba Humanots que no sé cómo traducirlo hombres no sé cómo pero Humanots esto en catalán suena perfectamente normal incluso es meliorativos si se puede decir algo grandes hombres o algo así pero si dices la versión femenina dunotas pues son prostitutas que es lo que acostumbra a pasar o por ejemplo tenemos la palabra miño que es un niño pero miñona es una criada y en inglés tiene el mayor mayoret y bien hay muchos ejemplos entonces aún puedo entender menos cómo nos obstinamos en crear femeninos que generalmente nos van en contra en fin pero a donde quería ir a parar con esto porque ya sé que en el ámbito de la enseñanza es donde más se usa es que es el conocimiento del funcionamiento de otras lenguas el conocimiento de la diversidad lo que te enfoca esta cuestión de otra manera y te das cuenta de que seguramente nos estemos peleando con una cosa que no tiene mucho sentido cuando en realidad hay mucho trabajo y más importante que hacer en este aspecto es decir que naturalmente que la lengua puede expresar y expresa el sexismo de la sociedad pero no en el género entonces tener en cuenta las otras lenguas y ver que el machismo es un fenómeno universal y el género es una cuestión residual en las lenguas del mundo también te ayuda a ver que seguramente el problema no lo tenemos ahí sino en otros aspectos gracias es que recasco bueno karma karma es que recasco karma no lo tengo no lo tenemos no lo tenemos Gracias.